Enlaces 2 Dentro de ejercicios de geometría plana, tangencias y enlaces Enlazar dos rectas paralelas con arcos de igual radio Conocidos los puntos de tangencia en cada una de ellas A partir de los puntos de tangencia vamos a trazar perpendiculares a las rectas Ayudados siempre por la escuadra y por el cartabón Una vez hecho esto vamos a unir los puntos de tangencia T1 y T2 Mediante una recta y trazaremos a continuación la mediatriz Para hallar el punto medio M En el cual cambiará la curvatura de los dos arcos del enlace En el cual cambiará la curvatura de los dos arcos del enlace Una vez que tenemos el punto medio, vamos a trazar las mediatrices de los segmentos T1 y M y T2 y M. Estas mediatrices, cuando las alarguemos, nos van a dar el punto exacto donde va a estar el centro de los arcos que buscamos. Se cortarán con las perpendiculares que hemos trazado al principio. Tenemos así el punto 1 y el punto 2. Hacemos, desde O1, hacemos centro con el compás, con una abertura hasta M. Y trazamos la curva que va a enlazar con T1 a la recta R. A continuación, hacemos centro en O2 hasta M y trazamos el arco que va hasta T2 y enlaza con S. Ya tenemos el ejercicio resuelto. Y ya tenemos el ejercicio resuelto.